¿Qué hacemos, González? Vamos a ver si pegamos un susto a esto. Venga, ¿pero qué está haciendo usted aquí? Mire usted, señor González, estoy escuchando el bombazo mix. Bombazo mix, todos los bombazos del momento en un solo disco. Scatman, Cherry Coke, Hem, Liquid, JX y muchos más en el bombazo mix. ¡Gracias!